Ven, te cuento de una vez Tu descanso está en la cama de mis pies Ven, te cuento un, dos, tres Mis pasitos son descanso sin estrés Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Tienes razón, mejor porque no nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos pa' dejarnos lo mojado Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo yo te llevo bien callao Vente pa'ca, vente pa'ca, vente pa'ca Quiero tenerte siempre y no dejarte sola Esta noche tú te enamoras